...despositivo para aislar el peligro que llevaba Aldo Silvia. Viene el pelotazo largo de Blasi, está habilitado Walter Boe, gana de cabeza en Ñiguez, a ver si llega Corbalán. Gana de cabeza el 3 de unión, la va a ir a buscar Cavallaro, gana Boe, se viene Cavallaro, es el primero Cavallaro en Dante y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de unión, Juan Ignacio Cavallaro! Tras la habilitación de Walter Boe, doble sombrerito en el área, es gol. Será nueva esta, el sombrerito de Walter Boe primero, el sombrerito de Cavallaro después, el remate exquisito. A la punta izquierda de Pozernic que nada pudo hacer en esta noche tardecita, noche fría. En Mar del Plata, Unión calienta la garganta, calienta la garganta de los hinchas tatengues, que aprietan su puño en Santa Fe. Unión en Mar del Plata, pisa fuerte en Alpargata. Unión 1, Aldo Silvisero, Juan Ignacio Cavallaro el gol de Unión, en 21 de la primera etapa. Unión 1, Aldo Silvisero, Juan Ignacio Cavallaro. Hay que pensar, se lo decía recién, nadie piensa. ¿Quién pensó primero? Walter Boe, una exquisitez. El sombrero del 9, Tatenga, y se la puso como con la mano a Cavallaro. Tenía vedado el remate al arco, otro enganche, desparramó al marcador del tiburón y se la puso abajo a Pozernic. Inata, jable, gana Unión en 20 minutos y está bien, estaba haciendo un poquito mejor las cosas el equipo de Madelon. Unión, Facundo subiría 82-36, distribuidora Blanca Ley. Se viene Mazura, la deja para Carabajal en el área, Carabajal le va a pegar, Carabajal le queda a Mazura Blanca y... ¡Gol! 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 ¡De unión Brian Blase! Sí, escucha bien, Brian Blase. tomó la lanza al lateral derecho se metió por el medio esperó algún rebote en el área como si fuera un 9 y el hombre desde Montevera llegó a Mar del Plata a pisar el área de volea como si fuese Karim Benzema como si fuese cual Cristiano Ronaldo en el área que no perdona Brian Blasi una volea de derecha al costado derecho de Posterdick pone unión 2 Aldo Silvichero unión gana gana en Mar del Plata no se los había dicho pero todas las bolas, todas las pelotas todas las intervenciones de Brian Blasi fueron muy pero muy positivas dijo bueno me voy para arriba abajo estoy haciendo todo bien marcando el lateral por derecha me voy por arriba yo les dije no iba a hacer tanta salida quizás no iba a tener tanta proyección por esa zona sin embargo se fue estaba dentro del área grande ahí apenas superando la línea del área grande la bola de la izquierda después del pase de Mazola Carabajal en centro le quedó solito con el arco a su disposición miró el palo derecho abajo se la cruzó a Posterdick inatajable clave el segundo gol del Tate seis minutos van del complemento en el momento que trafonía la línea de gol el remate de Blasi Chotica Gardeli le pega regalería la ruta 1 kilómetro 1 colastimé vino Chotica Gardeli le pega atención que mirá cómo se resbaló peado ah no increíble el error del arquero de Unión otra vez que la dejé pasar cuando estaba Héctor Juancho completando la carpeta porque era una pelota para el arquero Tatengue que salió afuera del área a reventarla lo sobró la pelota se metió en el área no lo alcanzó el arquero Tatengue y Rincón la terminó empujando solo con el arco el arquero que no está mostrando una buena carta de presentación para trasusitación a la selección sub-23 gana Unión pero ahora gana 2 a 1 el rebusque mayorista 30 salchiches en España de derecho increíble increíble lo del pibe el muy pero muy mal cálculo que hace sale desesperado a buscar la bola que viene por arriba le va a picar estaba cantado que le iba a sobrar cuando quiere reaccionar patina y Rincón no tuvo más que empujarla se lo dije recién la única que puede tener a los Ibi la única que tiene que estar atento pero atento todo Unión no lo estuvo el pibe Peano acá no lo estuvo era la heroica porque no ofrecía otra cosa el equipo Mar Platensi de esta manera en el minuto 17 la desgracia para Peano Falcón diga gut vos sabés que le quedaba el recurso de tomar la pelota con la mano pero bueno no quiso hacerlo porque creo que era peor dejar a Unión con uno menos a que le conviertan el gol termotanque solar y solarcity.com